Música Hombre trabajando aquí, hombre se pasa muy bueno Llevo 17 años trabajando el crisantemo Es una flor muy bonita, se trabaja de raíz Y tiene varios colores que engalan a mi país Música El crisantemo, símbolo de una vida larga Es una de las flores más cultivadas en todo el mundo Las plantas se siembran a cielo abierto cuando son de exterior O como en este caso, en viveros cubiertos para flor de corte y exportación Música La especie crisantemo es originaria de la China Se cultiva en nuestro medio hace más de 30 años En donde las condiciones lo permiten, condiciones climáticas y de suelo Pertenece a la familia Asteracea Y su nombre científico es crisantemum morifolium Requiere las siguientes condiciones Primero que tengamos un suelo bien drenado Con buena fertilidad, buena materia orgánica Con un pH alrededor de 6 Y las condiciones de iluminación y ventilación deben ser aptas Deben ser buena iluminación y buena ventilación El crisantemo requiere además Una temperatura promedio Entre 13 y 18 grados centígrados Una temperatura mínima De 6 a 8 grados Y máxima de 25 a 30 grados centígrados Música Como es una flor el crisantemo De otra latitud Es decir, no pertenece a la zona tropical Tenemos que hacer unas adaptaciones Entre ellas, poner un sistema de cubiertas plásticas Para controlar el régimen de lluvias Pero más especialmente Hablamos de controlar el fotoperiodo Esto quiere decir que el crisantemo Es una especie de fotoperiodo corto Es decir, que florece en condiciones de días cortos Para ello, nosotros nos apoyamos en la luz artificial Es decir, que por la noche en su estado inicial Le tenemos que alargar el día Por decirlo así, con luz artificial Una vez quitamos o retiramos esa luz artificial Ella entiende entonces Que va a entrar a la fase de floración Y comienza su proceso De demostrar los botones florales Para posteriormente llegar a un momento En que florece totalmente Y se hace el corte de la flor Crisantemos con sello verde Bueno para la tierra Para los cultivadores Para ti El programa Flor Verde Es un programa que se estableció De los floricultores para los floricultores Desde el año 1996 Es una estrategia que se estableció desde el gremio Precisamente para trabajar en unos temas socioambientales Que realmente eran relevantes para la floricultura colombiana Para nosotros acceder a los mercados internacionales Y a mercados tan exigentes como el mercado europeo No simplemente debemos cumplir con una normatividad legal Sino que tenemos que cumplir con unos estándares ambientales Y con unos estándares sociales Obviamente de calidad también Y este programa Flor Verde Lo que ha buscado desde hace 10 años precisamente Es llevar a la excelencia socioambiental Y fitosanitaria A las empresas que han adoptado este programa Flor Verde ha sido importante Para los floricultores colombianos Y específicamente los antioqueños Porque a través de ellos Se han mejorado unos estándares muy importantes Por ejemplo la reducción en el consumo de energía Reducción en el consumo de agua Reducción en el consumo de fertilizantes y agroquímicos El manejo del personal Todo el tema de contratación laboral Todo el tema del manejo ambiental Y el tema de salud ocupacional A través de unos expertos Flor Verde visita nuestras empresas Hace unas listas de auditoría Y se hacen unos autochequeos En los cuales posteriormente Cada una de sus empresas Empieza a mejorar el estándar Para llegar a la finca ideal Flor Verde Y esto se ha establecido Vuelvo y repito Desde el año 1996 Que también ha sido articulado Con una estrategia muy importante Aquí en el departamento de Antioquia Cuál es el convenio de producción más limpia Que se tiene firmado con Cornare Es un tema muy importante Porque articula el tema Con la autoridad ambiental Para hacer unos esquemas de mejoramiento Y de seguimiento ambiental Mucho más importantes Para todos los sistemas de gestión Precisamente aunque todos estos temas De responsabilidad social Entendiendo que la primera responsabilidad social Es la viabilidad y el mantenimiento de la empresa Para que posteriormente Cuando hay una empresa exitosa Y sostenible y sustentable en el tiempo Estos trabajadores que trabajan en estas compañías Pueden recibir unos beneficios Como proyectos de vivienda Jornadas de educación Jornadas de salud Temas de bienestar para sus hijos Y para sus trabajadores Temas de capacitación muy importantes Y todo esto lo viene estableciendo Flor Verde Para articularlo a una estrategia A nivel internacional Yo aquí le hablo de Flor Verde Y aquí les vengo a explicar Seguro que el medio ambiente Lo debemos de cuidar También cuida aquí a la gente Y no se queda al oscuro Seguro la floristería Que todos tengan seguro Y no se queda al oscuro ¡Suscríbete al canal! Propagación Separación de esquejes de planta madre para formar raíces y obtener plantas independientes idénticas a las madres. La propagación de crisantemo es una propagación asexual, es decir, que es dada por esquejes, a través de los esquejes. ¿Cómo se inicia este proceso? Se inicia desde los hibridadores. Los hibridadores son los creadores, los dueños de las variedades, de cada una de las variedades del pompono crisantemo, y nos envían el material inicial. Este material inicial puede ser por esqueje o por material in vitro. Una vez llega este material, si son esquejes, los almacenamos en el cuarto frío, una temperatura de 0 a 4 grados centígrados. Después de que están ahí, que pueden durar, permanecer unas dos, tres semanas, pasan al proceso de enraizamiento. ¿Cómo es este proceso? Se ponen los esquejes en bandejas, previamente llenas con sustrato, se van poniendo los esquejes una a una en las celdas, y se dan todos los cuidados ahí para que el esqueje quede enraizado. A un término de 14, 15, 18, 21 días, salen los esquejes enraizados y se llevan al campo. En el campo son sembrados, y al término de unos 10 días, se le quita, se le retira a la planta la parte apical, es decir, la parte terminal, estimulando, esto es una poda para estimular los brotes laterales. Estos brotes, cada uno de ellos, va a ser un esqueje, cuando cumpla determinadas especificaciones. Estos esquejes, posteriormente, se llevan nuevamente al cuarto frío, para seguir con el siguiente proceso, que son las plantas madres. Prácticas culturales en propagación. En la sección plantas madre, se realizan unas prácticas culturales, que permiten obtener unos esquejes aptos para la producción. Volteo del suelo, que es instalador, humedecer primero todo el suelo que tenemos en esta cama, voltear, que es con una pala, llevar el suelo que está abajo, hacia arriba, luego comenzamos a desterronarlo, desterronamos, nivelamos, luego hacemos un riego, llevarlo a capacidad de campo, que este es, simplemente se mide con un órgano léptico, que es coger suelo, aprietar, si este ya me suelta, góticas de agua, y me forma bolita, está a capacidad de campo. Siembra de esquejes. Una vez preparada la cama, lo que hacemos es una marcación para guiar los esquejes, esto es de acuerdo a la densidad que tengo por metro cuadrado a sembrar. Cuando la cama está dispuesta, se ubican los esquejes de acuerdo a la marcación, y se sobreponen en tierra de manera que quede compacta, pero no apretada. De ahí se sella la tierra con agua, y se lleva a capacidad de campo. Poda. Ocho días después de la siembra, realizamos la labor de pinch, o poda, que consiste en estimular la producción de esquejes, que luego serán cosechados. El desmalece, es otra de las labores culturales en propagación, consiste en retirar las plantas que no cumplen función dentro del cultivo, y que compiten con plantas madres por nutrientes. Además, de ser hospederas de plagas y enfermedades. El cultivo del crisantemo, lo podemos clasificar en tres grandes procesos, la propagación, la producción y la poscosecha. La propagación consiste en generar y multiplicar todo el material inicial para la producción. La producción consiste en desarrollar la planta acorde a todas las especificaciones técnicas que se tienen. Y la poscosecha consiste en la revisión, el empaque y el envío del producto obtenido. Luego de aprender de la propagación de los esquejes, identifiquemos qué pasa cuando se seleccionan para producción. Confinamiento. Los esquejes que llegan de plantas madres al confinamiento, son dirigidos al llenado de cubetas, se colman de sustrato y siguen su tránsito hacia las sembradoras. Se inicia con el hormonado, se hormona para obtener una mejor raíz. Cuando las sembradoras tienen las cubetas llenas completamente, se ubican en los bancos de enraizamiento, donde se dejan 21 días. Luego de esto, se procede a llevar el esqueje hacia el campo para hacer la siembra. Clase de animal. Se pensaría perfectamente que un burro puede silbar, pero no. El burro rebuzna y no silba. Te ve algo, con el lenguaje del campo. La preparación de la cama en producción. La preparación de la cama es una labor muy importante previa a la siembra. La preparación es importante para darle toda la condición de suelo a la planta para que ésta tenga una gran oportunidad de desarrollarse. Consiste en voltear el suelo para darle toda la aireación, para mejorar su estructura, su densidad. Se hace con una pala. Lo hacemos con una pala para cuidar el suelo, de tal manera que no se nos dañe la estructura del suelo. Posterior al voltear el suelo, hacemos un desterronamiento, aplicamos el fertilizante y luego hacemos una nivelación y terminamos con la bajada de la malla o el tutorado y un riego para dejarla lista para la siembra. La siembra en producción. Se inicia la siembra en campo con el descargue de las cubetas en camas. Es importante garantizar la humedad a través del riego. Iniciamos la labor de siembra en campo con los esquejes que nos entrega confinamiento. Coinciste en hacer huecos no muy profundos para poner el esqueje con su raíz, que no quede muy enterrado y que quede derecho. La humedad debe de ser a capacidad de campo. Igual que en propagación, en producción se realizan labores culturales que tienen como finalidad entregar una flor con calidad y de acuerdo a las especificaciones del cliente. Tutorado La labor de tutorado nos permite mantener la planta a lo largo de su crecimiento de una manera vertical, erecta, acorde a las especificaciones de los ramos. Para ello nos valemos de una malla que puede ser metálica, de hilo o plástica y que cumple realmente una doble función. Esta malla, cuando está puesta sobre el suelo, nos sirve de marcación para ubicar cada uno de los esquejes enraizados en la labor de siembra. A medida que la planta va creciendo, vamos subiendo esta malla de tal manera que las plantas queden completamente verticales. Control de plagas y enfermedades El componente fitosanitario es uno de los más críticos en el cultivo de crisantemo. Dado que gran parte de los cultivos son de exportación y los países destino tienen unas reglamentaciones y tienen unas barreras con respecto a diferentes tipos de plagas, se hace importante y costoso este componente. Las principales plagas del crisantemo son el minador del crisantemo, los trips, la mosca blanca, los ácaros, los lepidópteros y los coleópteros. De menor importancia podemos tener los áfidos. En tema de enfermedades, la más común es la botritis. Botritis cinerea, un hongo que causa problemas especialmente en la flor, pero que puede atacar en cualquier fase de desarrollo de la planta. Pero más importante aún es la roya del crisantemo, que es una enfermedad de tipo cuarentenario y que nos causa problemas de tipo económico si se detecta en el país destino. El manejo fitosanitario de dicha finca inicia desde un monitoreo. Se realiza a través de unas personas llamadas monitores que lo que hacen es registrar el nivel de cada una de las plagas y enfermedades encontradas en el cultivo a lo largo de su desarrollo. Con ese diagnóstico hacemos un análisis de tendencias de las plagas y vemos qué tipos de controles o planes de acción vamos a implementar. Dentro de los controles que podemos mencionar está el control cultural, el control químico, el control biológico, el control mecánico, el control físico, inclusive el control legal, tomando ciertas medidas de tipo legal para prevenir los problemas. El riego Como cualquier ser vivo, el crisantemo requiere del recurso hídrico para su desarrollo. En el cultivo del crisantemo contamos primero con un reservorio que nos va a facilitar acumular el agua necesaria para el cultivo. Esta agua viene de la lluvia es captada por los invernaderos por el sistema de cubiertas canalizada a través de las zanjas y llevada al reservorio. Estamos hablando que el 90% del agua aplicada al cultivo proviene de las aguas lluvias. Los diferentes tipos de riegos que tenemos son el riego de nebulización, el riego de alta descarga para humedecer las camas antes de la siembra, el riego a través de la poma o tipo ducha para regar las plantas en sus inicios. A nivel de cultivo el crisantemo lo podemos clasificar según tipo de flor y color en cushion, daisy y novelty. Eso quiere decir decorativo tipo margarita y novedad. Hay diferentes colores, hay una gama amplia de colores, pero los colores básicos principales son el rosado, el blanco, el amarillo, el púrpura y últimamente tenemos el verde. Ya por labor cultural podemos clasificar el crisantemo en estándar o en spray. ¿Cómo se maneja la planta para que de lo uno, produzca lo uno o lo otro? Si queremos una planta tipo estándar, un tallo tipo estándar, la diferencia está en desbotonar todos los brotes laterales, todos los botones laterales y dejar un botón principal. Esto quiere decir que queda una sola cabeza floral por cada tallo. Para el caso del spray hacemos todo lo contrario, removemos el botón principal, nos quedan los laterales y cada uno de ellos va a ser una flor, es decir, que vamos a tener varias flores por un mismo tallo. Banano, Musa sapientum, se encuentran en este preciado fruto diversas vitaminas, como la vitamina C, que se halla en cantidades similares a las que se encuentra en otras frutas. Asimismo, posee vitaminas del complejo B. Esta composición hace que sea una de las frutas más completas que existen aportando al organismo más nutrientes que ninguna otra. TV Agro trabajamos para darte lo mejor. Prácticas diferentes en crisantemo estándar. El desbotone consiste en retirar todos los brotes laterales para estimular el crecimiento de la flor. Ocho días después del desbotone, se ubica la malla en el tallo y se espera hasta el punto de corte de acuerdo a especificaciones. Luego, se sube para proteger la flor. Corte. El proceso de corte se hace jalando los tallos, sacándoles la parte de abajo del follaje, dependiendo de los clientes. Hay unos que les gusta con mucho follaje y hay otros que les gusta con poco follaje porque son para boquetera. Luego, se juntan varios números de tallos, se crea el ramo que quede uniforme, de muy buena calidad y ya se le coloca el capuchón y se envían a la poscosecha donde los despachan ya para el cliente pertinente. Poscosecha La poscosecha inicia desde la recepción de la flor. En esta parte tenemos una persona encargada de revisar los ramos que van a ingresar para evitar el ingreso de plagas y enfermedades hacia la parte interior de la sala. Después de desplazarla hacia la sala, tenemos una persona que se llama surtidor. El surtidor es la persona encargada de llevar programas por clientes. Cada cliente nos pide unas especificaciones especiales. Las especificaciones de cada cliente las llevamos por escrito en un cuaderno para su posterior empaque. Después del empaque, el empacador desliza las cajas por una banda transportadora. Luego de la banda la recoge otro colaborador que las uncha y las ingresa al cuarto frío. Aquí en la floristería tenemos varios colores y las llevan para los pueblos a la fiesta de las flores para que sepan ustedes seguro en el monasterio cuando se muere la gente las llevan al cementerio. Comercialización Hablando de la producción de crisantemo en el departamento de Antioquia este es el producto más importante sin desconocer que también existe la hortensia, la gérbera, la gipsofilia, la astromelia y otros follajes importantes que se producen en el departamento de Antioquia que a su vez también se vuelven en un valor agregado muy importante en el mercado internacional. Se vuelven importantes porque de allí no solo el crisantemo sino de estas variedades mencionadas anteriormente puede salir el buquet un producto muy importante y muy apetecido en el mercado internacional. Según los datos que tiene Oramel Tan Crops que es un organismo internacional de los Estados Unidos dice que el 92% de los crisantemos que se importan hacia los Estados Unidos provienen desde Colombia y específicamente desde el departamento de Antioquia en donde hoy tenemos sembradas 550 hectáreas de crisantemo. Este crisantemo es muy importante porque sobre el crisantemo existen muchísimas variedades que sirven para festividades como Acción de Gracias en los Estados Unidos el tema de Navidad San Valentín Día de Muertos en fin una serie de ferias que se establecen en los Estados Unidos y que son por decirlo así como los picos de venta del sector floricultor específicamente del antioqueño. Por eso es que el crisantemo es tan importante para Antioquia porque es su producto estrella porque se ha consolidado y porque realmente la competencia que tenemos nosotros a nivel internacional en producción de crisantemo es en otros países como en el África en donde existen muchos problemas a nivel fitosanitarios que realmente no permite que esta flor pueda ser movilizada hacia otros mercados internacionales. Hombre, trabajando aquí yo le hago esta aclaración no, no lo hago con pereza lo hago es con el corazón para que sepa mi niña que a mí esto no me da envidia porque llevo muchos años sosteniendo mi familia